¿Qué tal amigos de Cuadratín? Qué gusto saludarles, un abrazo para todos ustedes en esta mañana de jueves, al menos cuando estamos grabando esto. Ojalá que se la esté pasando de verdadero super lujo. Vamos a platicar de Monarcas Morelia y esta situación luego de que hemos tenido la oportunidad de conversar en rueda de prensa con el Shaggy Martínez, con Vargas, con Huerta, elementos del cuadro michoacano que realmente no tienen problema en la autocrítica. No podría ser de otra manera, es una situación complicada la que tiene Monarcas, con una campaña muy intermitente, con muchas inconsistencias en el terreno de juego. Así que la autocrítica es el factor común, el denominador común al interior de Monarcas Morelia. Eso es correcto, pero por más críticos que sean, por más conscientes que sean los futbolistas de lo que están dejando de hacer en el terreno de juego, de nada sirve si no logran revertir esta situación. El Shaggy Martínez habló precisamente de esto y aquí tenemos a uno de los elementos que han caído de pie en Monarcas, que están en el ánimo de la afición por su entrega, por sus ganas, por cómo suda la camiseta, pero obviamente hace falta hoy día mucho más que pasión, mucho más que ese esfuerzo importante. Hace falta la idea, la concentración, la contundencia al frente y por supuesto la fortaleza en el cuadro defensivo. Hoy Monarcas es el equipo más goleado de la campaña y esa es una estadística de vergüenza. Aquí está el Shaggy Martínez. La óptica, el mejor lugar para tu salud visual, presenta... Bueno, el equipo está bien, estamos tranquilos, sabemos que hemos hecho muchas cosas bien. Al final de cuentas lo que importa son los resultados y se trabaja a base de resultados. También sabemos que hemos dejado de hacer algunas cosas para conseguir esos resultados, pero hemos mejorado mucho en posición comparando con el torneo anterior. Creo que la mayoría de los partidos, sino es que casi todos o todos, hemos tenido arriba del 57% en posición y bueno, te repito, hay cosas que mejorar y cosas que seguir haciendo bien. Bueno, tenemos que estar concentrados los 95 minutos del partido. Bien lo mencionas en la parte defensiva, hemos tenido desconcentraciones, pero creo que la responsabilidad es de todos, todos defendemos, en tiros de esquina, en táctica fija, en contragolpes, a veces queda un contención, o queda un volante en la zona defensiva. Igual creo que todos tenemos que sumar para atacar, creo que sí lo hemos hecho. Y bueno, creo que nos falta estar más atentos en todas las zonas. La Salle Morelia presentó La óptica, el mejor lugar para tu salud visual, presentó Las palabras de El Shaggy Martínez, amigos de Cuadratín, aprovecho para invitarlos el próximo domingo a La Picantería. Ahí tiene usted la información, algunas de las imágenes. La Picantería tendrá un evento especial, DJs, en el Día del DJ, usted puede disfrutar de música retro y de ocho diferentes DJ desde las dos de la tarde en La Picantería. Eso como un adicional, por supuesto, los mariscos de excelente calidad, con un sabor y una cocina muy particular que tiene La Picantería para ofrecerles. Ahí está la dirección, visítelos, disfrute de La Picantería y por esta ocasión, este domingo próximo, disfrute también de los DJs. El domingo 8 de marzo, DJs, retro, disfrute de La Picantería. Amigos de Cuadratín, pasenla de verdadero super lujo.